Bienvenidos nuevamente a este espacio Medicina de Rehabilitación. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo, médico oficiatra o especialista en medicina de rehabilitación y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy común. Vamos a hablar acerca de las cicatrices dolorosas. A lo largo de todo el trabajo que nosotros hacemos en la clínica y los pacientes que vemos, es muy frecuente que lleguen con nosotros pacientes que acaban de tener una cirugía buscando su recuperación. La mayoría de estos pacientes eventualmente decidieron su cirugía, o sea, operarse, porque tenían un problema que les causaba dolor. Y en este proceso de recuperación existe un porcentaje considerable de pacientes que aún se mantienen con dolor, pero ahora son las cicatrices las que les están dando el problema. Entonces vamos a explicar algunas cosas importantes a lo largo del video sobre cuál puede ser la causa de estos problemas, cómo se tienen que abordar y qué opciones de tratamiento existen para que puedan mejorar. Cuando hablamos acerca de este tipo de dolor, es frecuente que algunos de los pacientes sí nos expliquen o nos digan que les molesta su cicatriz y hay algunos otros pacientes que a la hora de estarles preguntando nos dicen que no hay dolor, pero hay una sensación de hormigueo, hay una sensación de entumecimiento, hay comezón, hay ardor, se siente como algo enchiloso. Entonces, por acá les vamos a dejar el enlace al video que ya hemos grabado acerca del dolor neuropático. Todas estas sensaciones son causas de, o son representaciones de un dolor que está causado por un problema en un nervio, que es el que se conoce como dolor neuropático. Habiendo explicado un poquito de eso, es importante platicar de cómo es que se forma este problema de la cicatrización dolorosa. Cualquier cirugía es un daño, es un daño controlado que se tiene que hacer, se tiene que cortar, se tiene que abrir, se tienen que separar algunos de los tejidos, de la sección o la parte de tu cuerpo que se va a operar. Y este daño necesita repararse. Entonces, en algunas ocasiones, algo sale mal en este proceso de reparación y genera el problema, genera el dolor. La mayoría de las veces, los médicos que están realizando la cirugía conocen bien la anatomía y saben cuáles son los nervios importantes que hay que separar. Sin embargo, hay algunos que son muy delgados, que no son visibles y que es difícil o prácticamente imposible separar al momento de realizar el corte. Cuando los pedazos de piel se pegan nuevamente, estos nervios pueden generar conexiones aberrantes, es decir, volver a conectar en lugares en donde no estaban o inflamarse y crear algo que se conoce como neuromas. Esto pudiera ser, o la mayoría de las veces, responde a el generar dolor, que esa cicatriz se mantenga dolorosa. Y cuando nosotros vemos la cicatriz, lo único que estamos viendo es la punta del iceberg. Por debajo existe también reparación de los tejidos, que está por debajo de la piel, que pudiera, en este proceso de reparación y cicatrización, estar apretando, constriñendo, algunos de los nervios que pasan por debajo o alguna estructura importante. Entonces, por eso es importante que te revise un médico especialista en este tipo de situaciones, porque él determinará, dependiendo el territorio donde te esté dando problema, si se ajusta a algunos de los nervios que nosotros conocemos que pasan por ahí, para saber si lo tiene que investigar, para saber si tiene que hacer un estudio de electromiografía o un ultrasonido para ver el nervio y checar si se está apretando, si hay algún punto en el que está inflamado. Una vez que ya se determinó esta investigación y se encontró la causa, es necesario ayudar con el tratamiento. Entonces, aquí hay varias opciones. La inicial, casi siempre, para disminuir los síntomas de manera local, es aplicar algún anestésico, ya sea en crema, existen algunos parches, o existe otro medicamento que se conoce como capsaicina, que es el medicamento activo, la parte activa, de las salsas picantes o de los chiles. Y esto ayuda a disminuir muchísimo este tipo de dolor. Pero, cuando esto no es suficiente, es necesario apoyarnos de sesiones de fisioterapia muy específicas. Ahí utilizaremos algunas cosas como corrientes, en algunas modalidades, como interferenciales, tens, electroestimulación, etc. Y de manera manual empezaremos a separar todos estos planos y despegar todas las adherencias que están ahí atrapando estos nervios. Además, podemos utilizar el láser de baja frecuencia para hacer que pegue mucho más rápido, que llegue un poco más de sangre. Y aquí es importante también platicar acerca de las fases de la recuperación de una cicatriz. Existe una fase que se conoce como inflamatoria. Es normal, pero debería brincar a la reparación. Cuando se queda por ahí estancado o el proceso de la inflamación, a veces es necesario aplicar antiinflamatorios potentes, como esteroides, que esto ya es una parte de lo que realizan los cirujanos plásticos. O, cuando se estanca en el proceso de reparación, genera cicatrices moradas, grandes, hipertróficas o queloides. Una vez que ya intentamos todo esto, si aún no hay mejoría, existen algunas otras opciones que ya son invasivas. Es decir, llevar medicamento a través de una aguja, hacer alguna infiltración de alguna solución o de algún medicamento y al mismo tiempo hidrodisecar, o sea, separar los planos para que se liberen todas estas estructuras. Entonces, ahí lo tienes. Estas son todas las opciones de tratamiento que existen. Si estás sufriendo de algo de esto, acércate con alguien que esté certificado en el tema para que pueda ayudarte. Si te quedó alguna duda, déjala en la sección de comentarios y a la brevedad te responderemos. Si es necesario, hacemos un video para explicar tu duda. Y si no, comparte el video. Si no lo has hecho, yo te recomiendo que te suscribas al canal para que no te pierdas información importante como esta. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!